Estamos haciendo la fiesta de cierre ahora, estamos los tres centros acá reunidos, haciendo ya el cierre de hoy, mañana tenemos el último día, pero bueno, hoy hacemos nuestro cierre con asado, correr y demás. Nosotros estuvimos hace cuatro semanas con ellos trabajando y bueno, hicimos salidas, hicimos actividades acá también. Una de esas salidas fue a Playa Unión, había abuelos que no conocían la playa. Totalmente, había abuelos que no conocían la playa, así que todo un acontecimiento para ellos también, o que no se habían metido al agua, así que nos metimos al agua, hicimos de todo. Por día alrededor teníamos de 43, 47 abuelos, era lo que manejábamos por día, así que eran un montón, nosotros somos tres, pero bueno, teníamos el apoyo de las chicas de acá también, de las coordinadoras de los centros. Tenemos bandas que vienen a tocar para ellos, así que a ellos chochos les encanta el folclore, así que se prepararon con toda su ropa, se trajeron todo. En el año tienen clase de folclore, entonces para este momento se repreparan y bueno, con Mariano, que es mi compañero, trajimos las bandas para eso, para que ellos también puedan bailar y participar del cierre.